Atención, el Barça se desangra en una vida hacia adelante sin dar un portazo a 20 años de pagos recurrentes a Enrique Neguera, mientras era el vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros por una cuantía desorbitada de 7 millones de euros. Su imagen a nivel mundial se está viendo muy afectada por este caso y según va avanzando el proceso y empieza a relacionarse la palabra corrupción a la marca. Fútbol Club Barcelona, lejos de mejorar, se complica aún más y más en un ámbito como el deportivo, en donde este tipo de cuestiones extradeportivas provocan rechazo, repulsa, no solo en los aficionados a fútbol sino en todos los ámbitos de la sociedad. Las marcas no quieren que su imagen se vea relacionada con escándalos y mucho menos con la palabra corrupción. Muchos deportistas de élite han visto cómo importantes patrocinios rompían sus contratos cuando les saltaba casos de corrupción, doping o cualquier otro que dañara su imagen, pues imaginaros en un caso continuado en el tiempo. Ni más ni menos que durante 20 años que pone en duda la legitimidad de los logros deportivos de un club como es el Fútbol Club Barcelona. La Fiscalía este martes decidió presentar una denuncia ante la justicia ordinaria contra Barcelona por los pagos del club. A Enrique Zenegreira durante 20 años la Fiscalía acusa al Barça de un delito de corrupción en los negocios continuada en el deporte y apunta directamente a parte de Enrique Zenegreira a José María Bartomeu, presidente del Club Catalán entre los años 2014 y 2020. Aunque fue él quien rompió el polémico contrato de la entidad con el ex-colegiado y ex-dirigente del colectivo arbitral, la denuncia del Ministerio Público también será interpuesta por administración del leal y posible falsedad documental. Recordemos que entre los acuerdos y patrocinios del Fútbol Club Barcelona podemos destacar en él marcas como Audi, Qatar, Coca-Cola, Recute, Nike como Spotify. Nike es el patrocinador técnico del Fútbol Club Barcelona desde hace muchos años y es uno de los patrocinadores más importantes del club. La relación entre el Fútbol Club Barcelona y Nike comenzó en 1998 y Nike se convirtió en el 99 en proveedor oficial de ropa de entrenamiento y de juego de primer equipo. Por otro lado, en 2018 el Barcelona llegó a un acuerdo de patrocino con Spotify, el servicio de streaming de música líder en el mundo, que también pasó a utilizarse como estrategia de naming para su estadio deportivo. Por su lado, Coca-Cola es uno de los patrocinadores más antiguos del Fútbol Club Barcelona y ha estado apoyando al club durante muchos años. Sabiendo esto y conociendo algunos de los antecedentes, ¿cómo podría afectar el Barça Gay a estas marcas y patrocinadores? ¿Conoceremos una respuesta contundente por parte de las marcas? ¿Afectará también a la reputación nacional e internacional de la propia Liga Española? Hemos de tener en cuenta que los casos de corrupción deportiva pueden tener un gran impacto en la publicidad y los patrocinios deportivos. Cuando se produce un escándalo de corrupción, los patrocinadores pueden retirar su apoyo debido al impacto negativo que puede tener en su propia imagen de marca y existen sobradas razones por las que las marcas se apresuran a desvincularse de estos casos. En primer lugar, debido al daño a la reputación de la marca, las empresas patrocinadoras no quieren ser asociadas con organizaciones deportivas que estén implicadas en casos de corrupción, ya que esto puede dañar su propia reputación. Las marcas patrocinadoras buscan estar asociadas con valores como la integridad, la transparencia, la honestidad y los casos de corrupción pueden contradecir estos valores y afecta la percepción del público de la marca. De igual forma, de las razones importantes en la pérdida de valor del patrocinio, las empresas invierten grandes cantidades de dinero en patrocinios deportivos para aumentar la visibilidad y el valor de su marca. Si los patrocinadores perciben que los eventos o equipos deportivos en los que invierten están asociados con corrupción, pueden reducir su inversión o retirar su patrocinio por completo.